Un juez federal a Plaza para Abril, la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, en la que la Fiscalía General de la República lo acusará formalmente y solicitará una condena de 82 años de cárcel por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Ecuador empieza a recibir ayuda de Estados Unidos para afrontar la lucha contra la violencia que provoca el crimen organizado. El Departamento de Estado estadounidense precisa que esta semana entregará 20.000 chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias. Andrés Guardado ya está en México. El Principito es presentado con su nuevo equipo de León para firmar contrato por año y medio. Esta misma noche, en la cancha del Estadio León, recibirá la bienvenida a la Liga MX ante miles de oficionados. El mexicano Rodrigo Prieto es nominado a Mejor Fotografía en los Premios Oscar por su trabajo en la cinta Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese. Oppenheimer lidera las nominaciones al Oscar con 13 nominaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!